El Club Emi certificó su permanencia una temporada más en la División de Honor B de Baloncesto en Silla de Ruedas, una permanencia que ya estaba cerrada por parte de los almerienses jornadas atrás. Los rojiblancos cerraron la campaña dedicándole una victoria a su parroquia ante el Ranger de Valencia, que desea adiós a la categoría de la División de Honor B del Baloncesto en Silla de Ruedas. El choque comenzó con un Club Emi muy enchufado, que no dejó opción a los valencianos y se adjudicaba el primer cuarto por 17-12. En el segundo acto, más de lo mismo, aunque primaron más las defensas que los ataques y los valencianos recortaban un punto en la ventaja local, señalando el luminoso al descanso 22-18. En el tercer parcial, los de Antonio Berenguel siguieron certificando su victoria y llegaban al final de los 10 minutos venciendo por 33-26. En el cuarto y definitivo, los locales manejaron el tiempo del partido para hacerse con la victoria cómodamente por 51-36. Brillante campaña la del Club Emi, que se mantiene una nueva temporada más en una de las categorías de élite del baloncesto en Silla de Ruedas, como es su División de Honor B.